Los que son los taxileres destacados de la gestión 2020 en esta gestión, ¿cuántos taxileres se están beneficiando con esto? Bien, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a la cabeza del presidente Luis Alberto Arce Catacora, ha instruido de que coadyuemos en la reconstrucción del país, en la recuperación de la institucionalidad y también en la recuperación del derecho a la educación. En ese marco, desde el año 2014 se establece un incentivo económico al bachiller destacado. Se hace efectivo un pago de mil bolivianos al estudiante con mejor promedio de cada unidad educativa, un estudiante varón y una estudiante mujer. Entonces, se hace ese beneficio y como resultado de los promedios obtenidos al final de la gestión escolar 2020, se hace efectiva la entrega de este incentivo a 10.356 bachilleres que gozan de este beneficio, además de un certificado que lo firma el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en constancia del reconocimiento al esfuerzo que realizan los estudiantes en todo el sistema educativo plurinacional en el nivel secundario. ¿Cuánto sienta la inversión que está realizando el Ministerio de Educación para pagar este incentivo? Bueno, la inversión que tenemos para cumplir con esta obligación es de 10.356.000 bolivianos. Es un monto que se va a distribuir a los 10.356 estudiantes bachilleros destacados. Muchos de ellos ya se encuentran actualmente en instituciones de formación superior profesional. Entonces, es parte de las políticas de redistribución de la riqueza e incentivo para que estudiantes de nivel secundario se esfuercen cada día más y puedan obtener un buen puntaje que les habilite para recibir este incentivo económico y el reconocimiento a través de un diploma que lo firma el propio presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora. ¿Devido a la pandemia, cómo es la dinámica de pago en esta ocasión? ¿Van a acudir a los colegios? ¿Tienen que acudir a la multidad bancaria? ¿A través de qué industria de los días se va a pagar? Bueno, es a través de los directores de las unidades educativas que se hace una transferencia al Banco Unión donde tienen que apersonarse para recoger el beneficio correspondiente. Ahora, Ministro, el gobierno de facto ha pasado por alto el pago de los incentivos. ¿Esto corresponde a motivos políticos? ¿A qué corresponde? Bueno, el régimen de facto ha pretendido eliminar todos los beneficios sociales en todos los sectores y prácticamente en educación, bueno, han dejado de lado, han anulado varios programas y proyectos que beneficiaban a estudiantes. En este caso, el pago del incentivo al bachiller destacado. Entonces, ahora estamos retomándolo, recuperándolo, pero obviamente vamos a cumplir con este propósito que se ha planteado nuestro presidente y cumplimos esa instrucción de recuperar el pago de estos beneficios al mismo tiempo que recuperamos el derecho a la educación. ¿Cuál es la importancia de recuperar, como usted decía, este incentivo restituyendo a los bachilleros destacados? Bueno, es una muestra de que la riqueza que genera el país a través de las empresas públicas, del crecimiento económico, ese excedente, ese dinero, se redistribuye entre el pueblo. No es que se lo acapara, se lo guarda en beneficio de pocos, sino van a ser, en este caso, un poco más de 10.356 bachilleros que se van a beneficiar. Entonces, a partir de este pago, pues se va a ir regularizando este pago. En eso consiste este hecho que estamos presentando ahora. Y se ha demorado efectivamente porque el régimen de facto nos ha dejado en una situación económica muy crítica.